A continuación damos paso a Camilo Galeano Restrepo, quien nos tiene toda la información cultural en Sonson TV Noticias. Gracias compañeros, hola que tal, muy buenas tardes y bienvenidos a toda la información cultural en Sonson TV Noticias. Yo comienzo contándoles que en el marco de la celebración de la Semana Cultural y de las Bibliotecas, se llevó a cabo la conferencia Empresarismo, el caso de Sonson. Esta conferencia se basa en el lauque que durante el siglo XIX tuvo el municipio de Sonson, convirtiéndose en un referente de la economía a nivel departamental e incluso nacional. La charla estuvo a cargo de José Pablo Jaramillo, él es un ingeniero y especialista en temas de negociación, gerente de Internexa, una de las 35 empresas del grupo de ISA, ISAGEN. Es un sonsoneño que ama Sonson, que se muere por Sonson y que quiere también aportar su granito de arena para acá, para nosotros. Entonces hay una alianza muy bonita y muy positiva con él también en ese sentido. ¿Por qué el caso de Sonson? Porque desde niño estaba escuchando las historias de cuando Sonson fue un municipio y una ciudad de altísimos recursos económicos. Y como consecuencia de eso empecé a documentar un caso, eso me sirvió para graduarme en la Universidad de los Andes y posteriormente he venido mejorando, profundizando algunos temas para explicarme a mí mismo y también a los demás por qué Sonson llegó a ser lo que fue. Dentro de los objetivos de esta conferencia se encontraba el generar un cuestionamiento sobre las razones que conllevaron el declive económico sufrido por el municipio durante la primera mitad del siglo XX. Sonson, a través de cuatro o cinco casas comerciales, construyó un oligopolio en la reería. Eso le permitió acumular unos grandes excesos de capital que luego reinvirtió en tres actividades, la banca, el café y la industria. Cuando a finales de la primera década del siglo XX se identificó como una necesidad absolutamente preponderante, ser más competitivos y utilizar otro medio de transporte que era el ferrocarril, el municipio, por unas razones que aún no he llegado a comprender completamente, no tomó oportunamente la decisión de construir su propio ferrocarril. Cuando en ese momento tenía autonomía administrativa, era de un departamento, tal cual como el departamento de Antioquia, tenía recursos económicos y sobre todo tenía personas altamente calificadas para construir su propio ferrocarril. La decisión se dilató y Sonson empezó en una espiral contrario al que venía. En los últimos 60 años había tenido una espiral de construcción de riqueza y a partir de ese momento empieza una espiral paulatina de empobrecimiento. Que los sismos del 38 y del 61 y 62 terminaron por perpetuar ese ciclo negativo de pobreza. Esta charla fue desarrollada dentro de la estrategia Sonson Destino Turístico, la cual viene siendo ejecutada por el municipio a través de la Oficina Local de Turismo.